Ahora mismo estoy en la comunidad de Castilla y León, en Salamanca. Estoy alquilada en Oviedo, Asturias. En la Comunidad de Madrid. Estoy alquilada en la Comunidad de Madrid. Sí que me dan la beca, me dan la beca del Ministerio, pero no es suficiente para pagarme todo lo que tengo que pagarme aquí. No tengo beca. Antes he dado una beca a SICUE, pero yo no la he recibido, desde luego. No, no tengo beca y aunque me la dieran directamente, mi comunidad me la entregaría en junio. Por lo tanto, el resto de meses del año no tengo muy claro cómo podría vivir aquí. Sí me han concedido la beca de la universidad, pero ni de lejos. Me da para pagar los gastos que conlleva un piso. Mi experiencia en el piso ha sido bastante buena hasta ahora. La verdad es que llevo aquí ya más de tres años y no me he querido cambiar de piso porque el piso está bastante bien, el precio está bien y siempre he tenido una buena experiencia, la verdad. No sé, mi experiencia bien porque estás en una ciudad nueva que no conoces y esa parte es guay, pero bueno, con los compañeros es un poco regular porque no nos conocíamos y bueno, en fin, la convivencia siempre es complicada. La verdad es que bastante nefasta. O sea, es muy complicado encontrar piso, es muy complicado encontrar un casero que tenga un mínimo de decencia con los estudiantes. La verdad es que hasta el momento ha sido bastante buena. O sea, somos siete habitaciones y de momento pues muy bien. Estamos ahí, hemos hecho ahí una pequeña familia. Pues ha habido problemas alguna vez, problemas de convivencia, pues porque los compañeros de piso no los conocía y pues hemos chocado en algún momento, problemas de que te falta comida, problemas más de convivencia con los compañeros de piso, sí que he tenido. Sí, mi relación con los compañeros porque la convivencia es importante y hay algunos pues que no tienen en cuenta que viven con más personas, se creen que viven solos y eso es un gran problema. La mitad de los pisos que hay por zonas de Madrid, pues más castizas, más típicas, más céntricas, son Airbnb's o no tienes contrato, por lo tanto es un poco complicado vivir sin saber si te pueden echar la semana siguiente o directamente es que es imposible encontrar un piso y que no te digan, bueno, mira, es que lo alquilo una semana, luego te lo dejo alquilar, luego te lo voy a alquilar. No ha habido ningún problema hasta ahora en la convivencia, ni siquiera económico tampoco, y la verdad es que en general ha ido todo bastante bien en el momento. Y bueno, mi relación con el casero la verdad es que no la he llegado a conocer en persona porque vive en otra, fuera de la ciudad, pero la verdad es que bien, la relación con el casero es buena. La verdad es que bastante bien, cuando tienes algún problema viene, te arregla, está bien. Bueno, mi última casera y nueva casera la verdad es que es una chica muy maja, es bastante atenta, contesta rápido, si tenemos algún tipo de problema, pues sí que es cierto que está al pie del cañón, pero vamos, creo que es la primera vez que me pasa, ¿no? Yo no tengo casero como tal. Vengo a través de una inmobiliaria que se dedica a los pisos de alquiler de estudiantes y trabajadores, jóvenes. Entonces, la verdad es que son bastante profesionales, les informamos de que teníamos un problema y al día siguiente vinieron a ver qué pasaba y lo arreglaron y entienden bastante bien que somos jóvenes fuera de nuestras ciudades. Pues yo creo que la convivencia sí que es bastante importante porque al final depende de tu rutina también, porque si estás todo el día trabajando o estudiando o fuera, pues te da un poco más igual, pero si pasas más tiempo en casa, pues está bien tener un buen ambiente en casa con tus compañeros de piso. Sí, imprescindible, por favor, respetad a vuestros compañeros, sabed convivir, no se pide tanto. Es muy, 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 muy importante, es increíblemente importante porque obviamente es tu casa y es una parte muy importante de tu vida, pero creo que lo primero que hacemos es decir, bueno, pues si algo tiene que caer, ¿no? Si algo hay que quitar, pues lo primero va a ser el bienestar con mis compañeros porque al fin y al cabo cuando te toca una casa que está bien, con un casero que es más o menos decente y tal, pues dices, mira, si no tengo compañeros o no me llevo muy bien con ellos, pues tirando, porque al fin y al cabo necesito una casa en la que vivir. Depende de la convivencia en qué aspecto, es decir, hay aspectos como la limpieza y la cocina y todo eso que tienes que llevarte bien con los compañeros, si no se te hace imposible, pero simplemente si no te gusta su tema de conversación, con encerrarte en la habitación lo tienes todo arreglado. Entonces la convivencia es algo ambiguo y que tiene diferentes aspectos a tener en cuenta.